Música 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 a mis discípulos diciendo tomad y bebéd todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haces esto en conmemoración mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!